Ponga la platita y lo trae. Bueno. Hablemos de cosas lindas. Sí, Charlie. ¿Te imaginas, Marce, una avenida que se llame Avenida Charlie García? Estaría bueno. ¿Te gustaría? Sí, sí. Y pasás y hay música. Estaría re bueno que se enciendan los parlantes cada vez que uno pasa por la esquina de Coronel Díaz y Santa Fe. Mirá lo que hizo un artista, un muralista. Avenida Charlie García. La idea es impulsar el cambio en algún momento y que Coronel Díaz pase a llamarse Charlie García. Y ahí está, hizo un teclado enorme. Nueve metros. ¿Esa es la casa de Charlie? Sí. Nueve por siete, ese es el edificio donde vive Charlie García. Hace muchos años, desde los ochenta, que Charlie vive en ese mismo edificio. Y Tian Firpo es el artista que pintó este mural. Qué buena idea. Buenísima idea. Y mirá además las imágenes que son impresionantes, obviamente, tomadas con un dron. Y esta idea que se le ocurrió a Tian Firpo, el muralista, que además es diseñador gráfico y que está ya hace un tiempo pintando murales. Se le ocurrió a él y a otro hombre, otra persona que vive en el mismo edificio que Charlie. Así que empezaron a gestarlo en enero. Y bueno, recién ahora sale a la luz y pudieron concretarlo. Le llevó tres días a Tian pintar esto. Y la verdad que es hermoso. Yo pensé que es mucho más. ¿Sabés qué? Cuenta a Tian la anécdota de que se lo cruzaron a Charlie en el ascensor y sintieron que era una buena señal. Pero me pregunto si se animaron a decirle algo, ¿entendés? Anticiparle. Yo creo que sí, le habrán dicho. O alguien del círculo de Charlie le habrán dicho. Seguro, seguro. Y si no, Charlie se está enterando ahora en este momento. La verdad, bellísimo que sucedan este tipo de cosas. Está bárbaro. ¿Estás viendo Río Argentino, Charlie? Seguro. Y a veces madruga. Sí, sí, ¿por qué no? ¿Por qué crees que...? ¿Por qué tienen ese prejuicio de que...? A Charlie tampoco. ¿Por qué? Charlie sigue de largo a veces. Claro, sigue de largo a veces. Y bueno...